La recién coronada reina de la feria y una princesa fueron hospitalizadas tras enfermarse gravemente durante el baile en Corquín, Copán. Sin esclarecer las razones, los presentes manifestaron que las dos jóvenes comenzaron a experimentar severos malestares estomacales, según el medio local Copán TV. Supuestamente minutos antes, una mujer se acercó a la reina y a la princesa de la feria con una bebida, la cual ellas ingirieron, me arde el estómago, me está quemando, gritó una de las jóvenes. La situación empeoró rápidamente y ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la enfermedad y han tomado muestras de la bebida para ser analizadas.